Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bien, me alegro un montón, mira, acabo de llegar justo al lado de la ferreona porque voy a participar en la carrera más antigua de todo Euskadi dentro del circuito de la RFA, que es el cross de la gimnística de Ulía que antes se llamaba el cross de Reyes, y que es una prueba que data de 1913, justo un año antes de que se empezara a correr otra de las míticas carreras de San Sebastián, que es la vio de San Sebastián, y que este año celebra su 92 edición es una prueba de 10 kilómetros, os tengo que decir que jamás he corrido una carrera de 10 kilómetros así que es mi debut en la distancia. El circuito de la carrera consiste en dos vueltas primero, una corta alrededor del cursal, y luego dos vueltas más largas, que nos llevarán por Avenida Navarra, y por sitios por los que deseamos pasar cuando corremos el vio de San Sebastián. El objetivo para la carrera es hacerla en 50 minutos, o menos, ya veremos si es posible, porque ahora mismo que está de forma, es bastante costito, pero bueno, si no, lo importante es disfrutar, ya están empezando a presentar a los corredores así que voy a correr, y me voy para mi ensalida, que si no, me voy a pilar el toro. Bueno, ya vamos a la mitad de la segunda vuelta, y vamos justo ahora, en dirección de Azurrula, por el mismo camino que estamos haciendo en Veovia, de momento, muy bien, por encima de lo que pensaba, estoy corriendo a 4.50, y yo me conformaba con correr a 5, así que muy bien, así que bueno, vamos a seguir para adelante, llevo ya 4 kilómetros, tenemos falta de 6, así que seguid disfrutando, de verdad que el recorrido está siendo bastante chulo, y muy rápido. Segundo paso por meta, ya me ha faltado solo 4 kilómetros, y bueno, ahora voy a intentar darle un poco más, a ver si soy capaz de acabar a tope. Ya lo vi. Último kilómetro, lo voy a dar todo, adelante, hemos ido a 4.20, ahí está la meta, no sé si lo veis, ahí, justo ahí, les voy a cruzar. Ahora, sigo a cruzar, giramos 360 grados, y ahí quedamos la meta. Bueno, ya he acabado la carrera, la verdad que muchísimo, muchísimo mejor de lo que pensaba, al final he hecho unos 47 minutos, teniendo visto el tiempo oficial, pero lo tenía pensado hacer en 50 minutos, tenía pensado hacerlo a 5 o 5 minutos al kilómetro, como os he dicho al principio del vídeo, y al final salió a 4.43, así que, mejor imposible. Bueno, en cuanto a la prueba, decíos que es una prueba muy rápida, prácticamente, tiene un par de subidas, pero son prácticamente despreciables, y que se disputa en uno de los sitios más bonitos de San Sebastián, que es la zona de Azurrola y la zona de Cruzal. En cuanto al público, decíos que no es una carrera tan abarrotada de gente, como por ejemplo el Sobio de San Sebastián, pero la verdad que tiene su público y se agradece muchísimo a los ánimos que nos dan, y que creo que es una prueba ideal para esta parte de temporada en la que estamos empezando a coger la forma, y queremos empezar a preparar los próximos objetivos que tendremos ya más avanzada en la primavera o después del ano. Así que, para todos aquellos que queráis venir a correr para Donosti y disfrutar del ambiente que es bueno, creo que es una carrera más que recomendable. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en próximos vídeos. ¡Au!